Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, gracias por ver este video. El día de hoy vamos a hablar sobre este momento, este momento la verdad es que es un momento en el cual mucha gente le está diciendo a Gustavo que por qué no lo abrazó, que por qué no se dejó tomar la foto. Amigos, esta manera es la peor, es la peor para tomarte una foto. Los de seguridad reaccionaron muy bien, la verdad es que los de seguridad reaccionaron muy profesionalmente, pero si hubieran imaginado que la gente de seguridad hubiera reaccionado de una forma diferente, he visto a personas que se suben así a el escenario cuando algún cantante está trabajando y créanme que no los tratan de esa manera como esa seguridad trató a este chico. Es cierto, es cierto que la emoción te gana y quieres subirte al escenario y hacer este tipo de cosas, pero créanme que es una falta de respeto rotunda que tú te subas de esa manera al escenario. Si quieres una foto, está chido, creo que todos queremos una foto con alguien que admiramos, pero creo que para todo existen modos. Creo que es mejor hablar con las personas indicadas para tomarse una foto al final o al principio del concierto pedir una foto de forma respetuosa, pero para nada esto es una forma respetuosa. Es cierto que la emoción te gana, pero no debes dejar que esa emoción te gane. Afortunadamente, este chico no le pasó nada, pero se imaginan que los de seguridad hubieran reaccionado de otra forma. Entonces ahí, ahí, amigos, hubiera sido muy complicado para este chico que se subió al escenario y también decir que mucha gente dice es que Gustavo se portó mal, se portó mala onda. Gracias a los fans Comen, amigos, Gustavo se asusta porque no lo vio. Realmente no lo vio, le apareció de la nada y obviamente esa no es una buena forma de pedir una foto. Es una falta de respeto a Gustavo, a los temerarios, el subirte de esta manera al escenario, poniendo en riesgo no solamente su integridad, sino también la integridad de Gustavo. Todos sabemos que en ese tipo de eventos se debe de mantener siempre la calma, siempre. Es increíble que esto haya sucedido. Señores, si ustedes son fan de los temerarios, pueden pedir la foto. Yo sé que en Ciudad de México y en varios lugares más, Gustavo accedió a vender fotos, a tomarse fotos. Qué chido, pero creo que no es la forma de obtener una foto poniendo en riesgo la integridad de todos porque realmente pues es una falta de respeto lo que este muchacho hizo. Entiendo que es muy fan y que tal vez con unas copitas de más le dio valor para subir al escenario, pero no, es una falta de respeto rotunda que tú interrumpas un concierto donde gente que sí está preparada mentalmente para ver un show, fue a ver un show porque sabe comportarse. La verdad, este muchacho con las copitas le dieron ese valor increíble, pero me gustaría saber tú qué piensas, qué fue lo que pasó. En mi punto de vista, Gustavo no vio al muchacho, por eso se asustó, pero para nada es mala onda, simplemente pues no vio cuando se subió al escenario y el respeto ante todo pues debe permanecer. Lo que le pasó a Gustavo Ángel de los Temerarios en Honduras. ¡Gracias!